Es Anie, suspiró mi casa mientras Megatron caminaba hacia ella. Pero su brazo, comenzó Armin, volvió a crecer. Megatron colocó dos dedos en el cuello de Anie. Ella todavía está viva. Megatron notó las cadenas en sus brazos y pies y sacó su espada. Cubrió la boca de la niña y le cortó el brazo derecho. Anie dejó escapar un ruido de dolor mientras Megatron le cortaba el brazo izquierdo. Mi casa hizo una mueca al ver eso mientras Armin parecía estar a punto de vomitar. Esto debería evitar cualquier transformación, declaró Megatron antes de envainar su espada y centrar su atención en Armin. Pax, ¿cuánto tiempo tardan los brazos en regenerarse? Eso, Armin rápidamente se cubrió la boca para evitar que algo saliera, debería tomar, Anie gritó de dolor mientras unas venas azules rodeaban sus ojos. Los tres miraron conmocionados y horrorizados como los brazos de Anie se regeneraban por completo mientras los otros dos se evaporaban en el aire. Megatron le agarró el brazo y lo examinó, notando venas azules que se parecían al color del Energon. Imposible, respiró Megatron, tiene energía en sus sistemas. Eso se supone que debe matarla, declaró Armin, ¿cómo está todavía con vida y es capaz de regenerar sus heridas? Megatron hizo una mueca mientras desenvainaba su espada. Cambio de planes. Armin jadeó silenciosamente cuando Megatron levantó la espada hacia el cuello de Anie. Espera. Exclamó Armin, haciendo que Megatron detuviera sus acciones con la espada a solo unos centímetros de su cuello. Armin, ¿estás loco? Preguntó Mikasa. Ha matado a demasiada gente de los nuestros. Si dices algo como todos merecen una oportunidad de redimirse, juro por Primus que te golpearé, declaró Megatron. Dijiste que Bertolt estaba muriendo, replicó Armin, ella es la única que tiene idea de dónde vienen los titanes. Pero ahora tiene algún tipo de inmunidad al Energon, lo que es un peligro para todos dentro de estos muros, respondió Megatron, ¿qué pasa si escapa? ¿Qué pasa si sus habilidades se mejoran? ¿Qué pasa si puede sobrevivir a los peligros que el Energon representa para un humano? Sin duda los mataría a todos e informaría a donde sea que sea sobre mi Optimus. Ese es un riesgo que no puedo correr. ¿Pero qué pasa con los secretos? Preguntó Armin. Es posible que nunca más tengamos otra oportunidad como esta. Puede que no haya otra oportunidad si ella escapa. Gritó Megatron. Oye, oigo ruidos desde el sótano, dijo una voz apagada desde arriba de ellos. Maldita sea, maldijo Mikasa antes de volverse hacia Megatron, ¿qué hacemos? Nos superan en número. Megatron lo pensó mientras retiraba su espada del cuello de Anie. Encuentra cualquier cosa en la habitación que pueda usarse como arma. Mikasa buscó en la habitación mientras Megatron le quitaba los grilletes restantes a Anie. Armin comenzó a entrar en pánico cuando escuchó pasos que se dirigían al sótano. Mikasa abrió un armario mientras Megatron se colgaba a Anie sobre el hombro como si fuera un saco de harina. Encontré una caja de pólvora, fósforos y más energón licuado, explicó Mikasa mientras le pasaba a Megatron un recipiente de vidrio con la sustancia azul. Megatron tomó el recipiente y examinó las propiedades. Al menos esto es algo con lo que puedo trabajar, declaró Megatron antes de pasarle el contenedor a Armin. Necesito que crees un pequeño rastro de energón hacia la pólvora desde la entrada por la que entramos. Ackerman, quédate con los fósforos. ¿Pero qué pasa contigo? Preguntó Armin mientras Megatron colocaba su escudo en su brazo izquierdo. Voy a tener que luchar para salir, declaró Megatron. Megatron, el problema es que tengo a la chica a cuestas, así que solo puedo concentrarme en defenderme. Mikasa se quitó el rifle de la espalda y apretó la culata. Puedo ser tu ofensiva. Megatron simplemente asintió con la cabeza mientras los pasos se acercaban. Cuando uno de los soldados llegó a la puerta, Megatron rápidamente lo agarró del cuello y se lo rompió, lo que lo hizo caer al suelo. Tenemos que actuar rápido y asegurarnos de que no haya testigos, declaró Megatron mientras movía el cuerpo a un lado antes de subir las escaleras. Mientras Mikasa lo seguía. Armin miró el contenedor de Energon antes de abrirlo y dejar un rastro de pólvora en el piso de arriba. Megatron llegó a lo alto de las escaleras y vio a dos hombres enfrentándose a él en el pasillo. Uno de ellos sostenía un hacha mientras que el otro sostenía una pistola. Megatron levantó su escudo cuando el que tenía la pistola le disparó. El que tenía el hacha corrió hacia él y usó su arma para intentar dañar el escudo. A Megatron no le hizo gracia, ya que simplemente golpeó el escudo en la cara del hombre antes de patearlo al suelo. El hombre con la pistola estaba a punto de disparar de nuevo, pero se quedó sin aliento cuando Mikasa apretó el gatillo de su rifle y le disparó en la pierna. Megatron se acercó al hombre que había pateado y lo había tirado al suelo antes de aplastarle la tráquea con el pie. Megatron miró hacia donde estaba Mikasa y le dio un golpe con la culata de su rifle en la cara, dejándolo inconsciente. ¿Qué pasa con Annie? Preguntó Mikasa. Megatron miró a la chica sobre sus hombros y vio que todavía estaba inconsciente. Lionear todavía está inconsciente. Dudo que estos lacayos intenten hacer algo, la chica todavía estará bien debido a sus habilidades de regeneración. Los dos escucharon pasos cuando vieron a cinco hombres más bajar las escaleras con armas. Megatron rápidamente se puso frente a Mikasa y bloqueó los ataques con su escudo. Cuando se quedaron sin balas, Mikasa intervino rápidamente y disparó a tres de los cinco hombres. Los otros dos intentaron combatirla, pero ella simplemente sacó un cuchillo que había estado sosteniendo y apuñaló a uno de ellos en el pecho. El otro estaba a punto de correr, pero de repente sintió una espada atravesándole el pecho. Se ahogó de dolor cuando Megatron sacó la espada y dejó que el cuerpo cayera al suelo. No sabía que tenías un cuchillo encima, comentó Megatron. Pensé que podría ser útil, proclamó Mikasa. Megatron revisó rápidamente el cadáver que apuñaló en busca de algo útil. Es posible que estos humanos no tengan nada que decirnos sobre el paradero de la mascota de Prime y la chica de History. Por ahora, debemos salir del edificio. Mikasa miró hacia la ventana por la que entraron y vio que Armin logró colocar el rastro de Energon bastante cerca de ella mientras pasaba por encima de los cuerpos en el suelo. ¿Y ahora qué? Preguntó Armin mientras dejaba caer el contenedor al suelo. A Kerman, los fósforos, ordenó Megatron mientras le hacía un gesto. Mikasa sacó los fósforos de su bolsillo y se los entregó a Megatron. Ustedes dos pasen por la ventana, ordenó Megatron mientras quitaba a Ania de su hombro y la sostenía en sus brazos, tomen a la niña también. Mikasa hizo una mueca al verla, pero a regañadientes sostuvo a Ania en sus brazos. Megatron abrió rápidamente la ventana antes de hacer todo lo posible por encender los fósforos. Mikasa ayudó rápidamente a Armin a atravesar la ventana antes de levantar a Ania hacia él. Armin tiró de Ania a través de la ventana. Una vez que lo hizo, tomó la mano de Mikasa e hizo todo lo posible para ayudarla a atravesar la ventana. Megatron finalmente encendió el fósforo y lo arrojó al final del rastro de Energon. Mientras el rastro de Energon ardía hacia donde encontraron a Ania, Megatron ayudó a Mikasa a atravesar la ventana antes de saltar por ella él mismo. ¡Oye! Gritó alguien cuando él y otra persona los vieron a los cuatro. ¡Corre! Gritó Megatron mientras sacaba su pistola y disparaba. Mikasa y Armin corrieron hacia la cerca con Ania a cuestas mientras Megatron logró matar a uno de los hombres. En lugar de matar al otro, agarró a Armin y saltó la cerca. Una vez que el Energon alcanzó la pólvora, explotó, matando a todos los que aún estaban vivos en el sótano. La fuerza de la explosión terminó destrozando todas las ventanas del primer piso y prendiendo fuego a todo lo que no fuera piedra en la casa. El hombre que Megatron dejó con vida fue empujado hacia atrás por la fuerza de la explosión, lo que provocó que su espalda golpeara la cerca. Megatron protegió a Armin de la explosión mientras Mikasa pudo rodar para esquivarlo a tiempo. Armin comenzó a jadear de miedo mientras Megatron se levantaba y observaba los daños del edificio. El sótano, el primer y el segundo piso tenían las ventanas destruidas y se había producido un incendio. Megatron escuchó a alguien gritar y vio al hombre que había dejado con vida intentando desesperadamente detener las quemaduras y saltar la valla. Armin miró al hombre antes de ponerse de pie y mirar a Megatron. Gracias, por salvarme. Megatron miró a Armin. Estaba a punto de quitarle importancia, pero decidió no hacerlo. Supongo que si no hubieras venido, me habría resultado más difícil encontrar a Lionheart. Armin estaba claramente desconcertado por la respuesta de Megatron mientras se alejaba de él. Acababa de. ¿Eso fue un gracias? El recluza salió de sus pensamientos cuando vio a Megatron caminando hacia el cuerpo inconsciente de Anie. Jadeó cuando Megatron tomó su espada y agarró la empuñadura. Megatron, detente. Gritó Armin mientras corría hacia él, pero gruñó cuando Mikasa lo detuvo. No la mates. Megatron gruñó mientras sacaba su espada por completo y se giraba hacia el chico. Ella te matará si la dejas vivir y una vez que recupere toda su fuerza. No entiendo por qué seguiste diciéndome que la perdonara. Si este fuera un escenario dado, probablemente sería mejor matarla, especialmente porque tiene energón en sus sistemas, admitió Armin, pero ella es más valiosa para ti viva que muerta. Mikasa miró a Armin confundida mientras Megatron le dio una mirada divertida. ¿Valioso para mí? Megatron sonrió mientras se alejaba de los dos y miraba a la chica. Dime, Pax, ¿cómo podría esta chica ser valiosa para mí? Porque si regresas a Optimus con las manos vacías, no podrás ganarte su confianza y arreglar las cosas con él. Respondió Armin. Un silencio incómodo llenó el aire mientras Armin podía sentir la tensión de Mikasa debido a su respuesta. Sin embargo, el ex convicto no se movió. Estaba tan quieto como una piedra con la espalda hacia ellos. Mikasa sintió que algo crecía en la boca de su estómago mientras Armin comenzaba a temblar cuando Megatron giró la cabeza hacia él. Armin sintió que la mirada de Megatron le perforaba el alma, mientras notaba la mezcla de emociones que había visto antes en sus ojos una vez más. Vio falta de certeza, ira y sorpresa. Pero la emoción que se notaba más que nada, era la agonía. Padre, gimió Anie en voz baja, haciendo que la tensión se rompiera. Megatron miró a la chica y rápidamente envainó su espada antes de arrodillarse. Padre, gimió Anie mientras abría lentamente los ojos, revelando rastros de energía dentro de ellos, eres, eres tú. No, no soy tu padre, respondió Megatron. Solo te rescaté de tus captores. Puedo llevarte con él si me dices dónde está. Anie gimió de dolor mientras intentaba moverse, pero fue inútil porque también estaba perdiendo el conocimiento. Li Liberio. Llévame a... Liber, Anie se desmayó por agotamiento mientras Megatron le revisaba el pulso para ver si aún respiraba. Liberio. Cuestionó mi casa. Esa debe ser la ciudad natal de la que hablaban Reiner y Bertolt, declaró Armin, no recuerdo que hubiera un lugar llamado Liberio dentro de los muros. Megatron suspiró mientras se ponía de pie. Necesito llevarte de vuelta con tus compañeros, o al menos acercarte a ellos antes de que mi holoforma se quede sin energía. Necesitamos movernos, Megatron groñó cuando alguien le dio una patada en la cara. Mi casa y Armin se quedaron en estado de shock, antes de darse cuenta de que había sido Levi quien había cometido el crimen con su equipo 3D. Levi luego derribó a Megatron al suelo y lo inmovilizó allí antes de sacar sus espadas e intentar apuñalar a Loloforma en el cuello. Megatron bloqueó rápidamente las cuchillas con sus brazos, pero Levi las atravesó de todos modos con sus espadas. Maldito hijo de puta. Te voy a sacar los ojos y se los voy a dar de comer a los titanes. Amenazó Levi con rabia en sus ojos. Parece que a alguien le creció un par. Se burló Megatron con una sonrisa maliciosa. Armin, ¿dónde diablos has estado? Preguntó Jean mientras él y los otros se acercaban a ellos con sus suministros. Jean. Exclamó Armin sorprendido. Oh, mierda, eso no se ve bien, tragó saliva con nie cuando vieron a Levi y Megatron en un punto muerto. No me importa un carajo que te haya sido por tu cuenta, susurró Levi, pero pusiste en peligro la vida de mi escuadrón al quemar una maldita casa. Capitán, espere. Suplicó mi casa. No pienses que ustedes dos están libres de culpa. Declaró Levi, una vez que termine con él, ustedes dos serán los siguientes en mi lista de mierda. Depende de si ese pequeño cuerpo tuyo tiene alguna oportunidad, replicó Megatron. Vamos a averiguarlo, cabeza de cubo. Siseó Levi mientras hundía sus espadas más profundamente en sus brazos, haciendo que perdieran su forma. Optimus le pidió que fuera a buscar a Anie. Gritó Armin, ganándose la atención de todos. Levi miró a Armin antes de notar que Anie estaba desmayada en el suelo. Entonces, ¿por qué demonios fuiste con él? Si Megatron hubiera ido solo, habría habido más destrucción que esta, declaró Armin mientras señalaba la casa. Él tampoco sabía cómo era Anie porque nadie se lo dijo. Fuimos por nuestra propia voluntad. Él no nos obligó a hacer nada. Levi echó una mirada rápida a Megatron y notó que el ex señor de la guerra estaba mirando a Armin con, sorpresa. Megatron solo siguió las órdenes de Optimus, continuó Armin, si alguien debería asumir la culpa por hacer algo tonto, deberíamos ser solo Mikasa y yo. Levi hizo una mueca mientras agarraba las empuñaduras de sus espadas y miró a Megatron directamente a los ojos. Gruñó con irritación antes de separar las espadas y ponerse de pie. Megatron gruñó mientras se quitaba las espadas del brazo antes de que perdieran por completo su forma. Quizás quieras agarrar al hombre que aún está ardiendo vivo, aconsejó Megatron. Todos los demás se giraron para ver al hombre que antes se estaba quemando y finalmente logró saltar la cerca mientras rodaba por el pasto para intentar apagar las llamas. Caray, ¿qué diablos hicieron? Le preguntó con Ie a Armin antes de que él y Sasa corrieran hacia el hombre. Megatron observó cómo se llevaban al hombre mientras Levi y Jean recogían a Anie. Se dejó caer de espaldas sobre el pasto y suspiró para sí mismo. Nunca pensé que diría esto, pero extraño la tierra, se dijo Megatron antes de desactivar su holoforma. Peaure revisó el periódico que habían escrito para la gente la noche anterior sobre lo que sucedió con el cuerpo de inspección y la policía militar mientras Roy revisaba cualquier información nueva que se les presentara. Roy, tengo una pregunta, empezó a decir Peaure. ¿No te parece extraño que el cuerpo de inspección de repente quiera volverse contra los de su propia especie? ¿Incluso atacará la policía militar? Roy suspiró mientras dejaba su cuaderno. Sí, pero no nos corresponde cuestionarlo. Solo informamos de lo que vemos. ¿Pero por qué? Preguntó Peaure. Somos periodistas. Sí, asintió Roy, pero es la monarquía la que está al mando. Son ellos los que nos dicen qué debemos informar y qué debemos ocultar. Incluso si dijéramos la verdad, el rey simplemente se desearía de nosotros porque no seguimos sus órdenes. No puedo permitir que eso suceda. No porque sea un cobarde. Probablemente lo sea, pero tengo familia y otras personas a las que debo proteger. No puedo permitir que el gobierno persiga a las personas que me importan. Eso no parece justo, comentó Peaure. Pero ese es el mundo en el que vivimos, declaró Roy. Ya he aceptado mi destino. Depende de ti, Roy se detuvo cuando notó que Peaure estaba prestando atención a otra cosa. Siguió su mirada y vio a una mujer con un traje 3D sentada en la mesa frente a ellos. Hola chicos, los saludo, soy la comandante de sección del cuerpo de inspección, Angizoe. Veo que ustedes dos son los responsables de escribir el periódico sobre el ataque del cuerpo de inspección a la policía militar por despecho, lo cual es falso. Debería arrancarles las uñas y romperles las manos hasta el punto de que ni siquiera puedan levantar un bolígrafo, pero no creo que mi socio lo permita. Roy escuchó un grito estrangulado y se giró para ver a Peaure siendo rehén de un hombre con un abrigo negro y pantalones azules con algún tipo de arma apuntándole al cuello. También está la cuestión de informar lo que el gobierno te dice que debes informar, agregó Angi, así que ese factor también podría salvarte la vida. Me disculpo por lo que hicimos, tartamudeó Roy. Está bien, dijo el hombre con voz profunda mientras soltaba a Peaure, ustedes simplemente estaban haciendo lo que se les ordenó hacer, pero es solo cuestión de tiempo antes de que el gobierno venga tras ustedes y sus familias. Pero, no hay nada que podamos hacer, suspiró Roy. Tal vez si lo haya, declaró Angi. Roy la miró confundido mientras Peaure dio un paso atrás del otro hombre. Danos un día para reunir las pruebas, solicitó Angi. Mañana podrás reunirte con nosotros en Trost. Erwin estaba descansando tranquilamente en el asiento del conductor en el modo alternativo de Optimus antes de despertarse de golpe al oír que se abría la puerta. Vio a Angi subirse antes de que Optimus comenzara a alejarse del muro Sina. Entonces, ¿qué dijeron? Preguntó Erwin. Están de acuerdo, respondió Angi, pero tendremos que ir a Trost para lograrlo. Por el momento, los dos necesitan descansar, declaró Optimus a través de la radio. Podríamos regresar al castillo antes de iniciar el plan, proclamó Erwin. Marlow miró a los cadetes de los scouts en estado de shock mientras Itch se frotaba la sien con irritación. Después del fiasco que había ocurrido antes, los scouts se adentraron más en el bosque con Angi y otro hombre todavía con vida bajo su custodia. Levi ordenó entonces a los cadetes que pusieran a Marlow y Itch al corriente de lo que había sucedido con el cuerpo. Entonces retrocedamos un momento, comenzó Itch, los rumores de que existe otro titán de metal son ciertos. Todos asintieron con la cabeza al unísono. ¿Y este titán tiene forma humana? ¿Y conoce al otro titán de metal? Continuó Itch. Sí, se odian un poco, comentó Connie. También empezamos una broma diciendo que él es el ex de Prime. También está el hecho de que este titán de metal decapitó al titán colosal y le arrancó el corazón al titán blindado, añadió Marlow. Todos hicieron muecas al recordar la situación. Mierda, suspiró Marlow, Levi acaba de apuñalar al tipo. Espera, ¿cómo es realmente? Preguntó Itch. Como el maldito diablo, susurró Sasha, no ha regresado por la zona, así que es una buena señal. Marlow y Itch levantaron una ceja ante la respuesta de Sasha. Ella puede sentir titanes como Optimus, explicó brevemente Jin, incluso en su forma humana. Levi observó a los cadetes conversando con los dos policías militares mientras Nifa terminaba de atar a su prisionero. Capitán, ¿cree que esto aguantará? Preguntó Nifa mientras terminaba de atarle las manos y los pies. No estoy seguro, admitió Levi, y según mi casa y Armin, tiene regeneración instantánea. Ya no hay límite de tiempo. ¿Deberíamos matarla en su lugar? Preguntó Nifa. Parece la mejor opción. Además está el hecho de que Bertolt se está muriendo, recordó Levi. Tenemos que tenerlo en cuenta, pero si ella intenta escapar, matenla. Sin dudarlo. Sí, señor, asintió Nifa. Pero tengo algunas preocupaciones. ¿No supone esto una amenaza aún mayor? Levi lo pensó. Realmente lo pensó. Annie ahora podía regenerarse instantáneamente gracias al Energon en sus sistemas. ¿Eso también significaba que tenía inmunidad a la sustancia? ¿Era realmente invencible? Mientras tanto, Armin echó un vistazo rápido a sus amigos antes de alejarse de ellos. Fue al carro de suministros y recogió uno de los fragmentos que Megatron tomó de la cueva. Si lograban encontrarse con Agi, tendrían que mostrárselo para que pudiera examinarlo. Si hubiera sido otra situación, te habría matado, dijo una voz. Armin levantó la vista rápidamente y vio la holoforma de Megatron asomándose detrás de un árbol. Luego miró hacia atrás y vio que ni Sasan ni Levi se habían dado cuenta de que estaba allí. Pero si me matas, arruinarías tus planes de hacer que Optimus vuelva a confiar en ti, susurró Armin. Megatron suspiró. ¿Qué listo eres? Claramente te subestimé. No esperaba que alguien como tú descubriera mis motivaciones. El único que tuvo una idea para cuestionarla fue el enano. Por otra parte, es posible que Optimus incluso te haya tomado cariño, considerando el hecho de que te habló de mí. Armin miró el carrito y cerró los ojos. Solo me lo dijo porque le pregunté. No tenía por qué hacerlo, pero supongo que lo hizo porque no quería que pensáramos que estaba escondiendo algo. Gin y yo éramos los únicos que estábamos en la habitación cuando Optimus nos lo dijo. Entonces, ¿cuánto tiempo lo conocías? Preguntó Megatron. Tal vez dos semanas, calculó Armin. Ya veo, dijo Megatron. Bueno, creo que te debo una respuesta. Armin miró a Megatron con expresión de sorpresa. ¿Vas a responder? Logramos capturar a Lionear, e incluso obtuvimos más información sobre la familia Reis que podría ser útil, replicó Megatron, y saliste con vida. ¿Me responderás honestamente? Preguntó Armin. Lo haré, respondió Megatron. Armin respiró profundamente antes de exhalar para calmar sus nervios. ¿Qué significa Optimus Prime para ti después de todo este tiempo? Hubo un silencio sepulcral entre los dos, mientras el resto del cuerpo no entendía lo que estaba pasando entre ellos. Armin no podía leer la expresión de Megatron, pero empezó a sentirse incómodo porque no había respuesta. No, dijo Megatron, no voy a responder eso. ¿Qué? Dijo Armin mientras sentía que la ira crecía en su interior. No responderé eso, repitió Megatron. Pregúntame algo más. Armin apretó los dientes. No. Me prometiste que responderías con total honestidad a todo lo que te preguntara. Bueno, no responderé a eso, declaró Megatron. Me debes una. Susurró Armin. No te debo nada, Megatron lo fulminó con la mirada. Armin gruñó antes de caminar alrededor del árbol y ponerse frente a Megatron. He estado pasando por un infierno durante los últimos días. Desde el comienzo de toda esta locura. Y la única vez que finalmente consigo lo que quiero, te echas atrás como un cobarde. Armin gruñó cuando Megatron lo estrelló contra un árbol detrás de él. Armin se atragantó con el aire cuando Megatron colocó su brazo sobre su traquea. El hecho de que seas inteligente intelectualmente no significa que seas físicamente hábil, comenzó Megatron, así que tengamos cuidado o haré que te ahogues con tus últimas palabras. Armin se agarró el brazo que le dolía mientras hacía todo lo posible por inhalar. Así que, eso es todo, ¿no es así? ¿Quién eres, realmente? Megatron miró confundido y sospechado. Has luchado contra monstruos, has iniciado una guerra, has desafiado a Dios, y has engañado a la muerte, dijo Armin, pero tienes miedo de abrir tu corazón porque temes la vulnerabilidad, el rechazo y la falta de control. Quieres tener el control. Quieres libertad, pero todo lo que has mantenido se te ha escapado de las manos. Callarse la boca, y la única vez que logras hacerlo bien, no sabes cómo porque tienes miedo de ser honesto. Silencio, Pax tienes miedo de que se aprovechen de ti, así que te escondes detrás de una mentira. Suficiente. Tienes miedo de ser traicionado por alguien en quien confías y perderlo. El poderoso Megatron tiene miedo de estar solo por toda la eternidad. Armin gruñó cuando Megatron le tapó la boca para callarlo. Cállate la boca, Orión. Ordenó Megatron. Armin abrió mucho los ojos mientras Megatron se daba cuenta de su error. ¿Orión? ¿Por qué lo llamó Orión? Yo era archivista en el salón de registro Siakon, conocido como Orión Pax. Oh, Dios, pensó Armin. Megatron pensaba que Armin era su antiguo amigo. Le puso el apodo de Pax porque le recordaba a Optimus. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Megatron mientras se quitaba la mano de la boca. ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Planeas venderme? ¿Intentar que me tengas lástima? Solo quería escuchar tu versión de los hechos, respondió Armin. ¿De qué estás hablando? Preguntó Megatron mientras liberaba a Armin del árbol. Optimus y tú eran amigos, comenzó Armin mientras se frotaba el cuello, pero luego tuvieron una pelea que provocó una guerra. Ahora, por alguna razón, lo estás ayudando de nuevo después de cuatro millones de años. Él es la única razón por la que has considerado quedarte en nuestro mundo para ayudarnos a luchar. ¿Optimus realmente significa algo para ti incluso después de todo este tiempo? Megatron hizo una mueca mientras caminaba detrás del árbol. Armin lo siguió rápidamente, pero antes de chocar con Megatron por detrás. Incluso si lo hiciera, ¿por qué se lo diría a un humilde humano que apenas conozco? Exigió saber Megatron. No tienes una razón, combino Armin, pero quiero entender. A veces no quiero asumir lo peor posible. No quiero asumir que Reiner y Bertolt atacaron a la humanidad porque querían destruirnos. No quiero asumir que todavía odias a Optimus. No quiero asumir que Optimus te odia a ti. Megatron simplemente miró las estrellas en el cielo nocturno. Megatron, eras un buen ser, y luego las cosas se complicaron. Sé que quieres enmendar el daño, pero no sabes por dónde empezar. Puedes empezar siendo honesto, declaró Armin, ¿qué significa Optimus Prime para ti después de todo este tiempo? Armin no obtuvo respuesta de Megatron. El adolescente cerró los ojos con irritación y derrota mientras se daba la vuelta para regresar al campamento. Parece que perdió el tiempo. Optimus Prime es mi mayor enemigo, y mi mayor arrepentimiento, respondió Megatron. Armin se detuvo en seco y miró a Megatron en estado de shock mientras el ex convicto todavía le daba la espalda. No creo que pudiera odiarlo por completo después de todo este tiempo. Durante años, me despreciaron o me alabaron como a un salvador. Yo era un minero que ni siquiera merecía que le dieran un nombre, un campeón invicto destinado a cambiar Kivertron para mejor, y era un monstruo temido por todos. Optimus. Al final, desprecié un poco todo eso porque me veían como un dios o un monstruo. Optimus, no vio ninguna de esas cosas. Todo lo que Optimus hizo fue tratarme como un individuo. Me vio como alguien digno de un nombre, pero también estuvo dispuesto a llamarme la atención por mis tonterías. Estaba dispuesto a devolverme a la realidad y cuestionar mis métodos en lugar de aceptarlo como una ley como lo hicieron muchos de mis seguidores. A pesar de que luchamos durante todo ese tiempo, Optimus todavía me trataba como a un igual. Nunca me llamó monstruo y nunca me vio como un dios. Me vio como una amenaza, pero nunca pensó que fuera menos que él. Me vio como alguien con valor. Eso era algo que yo deseaba más que nada, pero también odiaba cuando era el líder de Cepticón. Pensé que si podía lograr que me odiara, sería más fácil para los dos cuando lucháramos a muerte y uno de nosotros matar al otro. Quería que se fuera. Quería que ese vínculo se destruyera. Pero al final, siempre había una parte de mí que todavía se preocupaba demasiado. Megatron se rió para sí mismo. Y cuando finalmente vea el error de mis acciones, Optimus no querrá nada más que terminar con mi vida, sin embargo, lo merezco, después de todo lo que he hecho. Estoy pagando mi deuda por todas mis malas acciones, pero ahora no quiero nada más que arreglar las cosas con Optimus. No me importa si me lleva otros 4 millones de años. No me importa si estoy destinado a desaparecer en la nada o regresar bajo el control de Unicron o lo que sea que me espere después de la muerte. Si pudiera disculparme con Optimus y decirle un adiós apropiado al menos, eso sería suficiente para mí. Armin miró al líder de Cepticón, sin palabras por su respuesta. Esa era la verdad de Megatron. Así era Megatron. Un ser roto que no tiene nada y que quiere arreglar las cosas. Ahí está tu honestidad, dijo Megatron sin mirar a Armin. Armin dudó. No sabía cómo reaccionaría ante lo que pudiera hacer, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. El adolescente caminó hacia el ex convicto y levantó la mano. La movió hacia Loloforma, retrocediendo un poco para reconsiderarlo. Luego cerró los ojos y agachó la cabeza mientras colocaba su mano en el centro de la espalda de Megatron. Armin sintió que el ex señor de la guerra se tensaba y sintió el contacto, pero mantuvo su mano allí de todos modos. Lo siento, se disculpó Armin, por todo lo que te pasó. Tal vez si el mundo hubiera sido más amable contigo, tú y Optimus todavía habrían sido amigos. Y no le diré esto a nadie. Sé que tal vez no me creas, pero no lo haré. Lo prometo. Armin esperó a que el Decepticon respondiera, pero simplemente desactivó su Loloforma. Armin sintió que la forma perdía su forma al desaparecer en chispas bajo su mano. Armin, ¿qué estás haciendo? Preguntó Mikasa mientras se dirigía hacia él. Armin bajó la mano y se giró para mirarla, provocando que Mikasa lo mirara con sorpresa. ¿Estás bien? Preguntó Mikasa. Estás, llorando. Armin se secó rápidamente las lágrimas. Estoy bien. Ha sido mucho últimamente. Mikasa miró a Armin con simpatía antes de tomar su mano. Volvamos. Armin asintió con la cabeza mientras dejaba que Mikasa lo guiara de regreso al campamento. Erwin se tensó mientras se sentaba en una de las habitaciones de su escondite. Golpeó el suelo con el pie con impaciencia mientras Argi estaba en otra habitación hablando con el hijo de Rebe sobre el plan. Levantó la vista cuando Optimus abrió la puerta y entró en la habitación. Deberías estar durmiendo, comentó Optimus. Lo sé, suspiró Erwin. Solo necesito sacar algo de mi pecho. Me mencionaste antes que tuviste una motivación diferente para unirte al cuerpo de inspección, comenzó Optimus mientras se sentaba. Sí, declaró Erwin, lo hice para descubrir la verdad. La verdad. Optimus levantó una ceja. Cuando era más joven, asistí a la clase de historia de mi padre, explicó, él estaba hablando de la historia de los titanes cuando le hice una pregunta. Era una pregunta bastante simple, así que me la explicó como cualquier otro profesor. Cuando llegamos a casa, me explicó sus propias teorías e ideas sobre la información de esos libros de historia. Terminé divagando como un tonto sobre las especulaciones de mi padre. Un miembro de la policía militar se enteró y, como resultado, mi padre fue asesinado al día siguiente. Lamento tu pérdida, dijo Optimus, ¿pero por qué me cuentas esto? Me uní al ejército para descifrar las especulaciones de mi padre y así descubrir si eran ciertas, explicó Erwin. Creí que aventurarme fuera de los muros sería la mejor opción, pero resultó que la verdad también estaba dentro de los muros. ¿Qué pasa con la supervivencia de la humanidad? Preguntó Optimus. No me importó, confesó Erwin, solo usé eso como fachada porque me sentía culpable de que el otro sacrificara su vida por la supervivencia de la humanidad. ¿Quieres decirme que has estado guiando a personas a la muerte por una intención egoísta? Si seó Optimus. Erwin permaneció en silencio, provocando que Optimus se levantara. ¿Acaso tú, si respondió Erwin? Le has mentido a todo el mundo, declaró Optimus. ¿Entiendo que lo hice, lo saben a Gil y Levi? Preguntó Optimus. No, no lo son. ¿A cuántas personas has llevado a la perdición? Exclamó Optimus. Erwin hizo una mueca. No lo sé, solo sé que no es suficiente para compensar la pérdida de mi brazo. Estas personas están sacrificando sus vidas por ti. Declaró Optimus, tienen familia. Personas a las que deben proteger. ¿Crees que no lo sé? Exigió Erwin mientras se ponía de pie. ¿Crees que soy tan monstruoso como para no pensar en las vidas que murieron bajo mi mando? Y cuando lo hacen, ni siquiera estoy un paso más cerca de la verdad. Ese egoísmo tuyo ha hecho que todos los que arriesgaron sus vidas sean asesinados. Gritó Optimus mientras se detectaba un dejo de dolor en su voz. ¿Por qué la verdad es más importante que la supervivencia de tu raza? Esa verdad hizo que mataran a mi padre. Declaró Erwin. Si algo tan mediocre como una teoría dicha por la propia estupidez de su hijo hizo que mataran a su propio padre, entonces tiene algún maldito mérito. Optimus agarró a Erwin del cuello e hizo que el comandante lo mirara fijamente a los ojos. Como líder, nunca se supone que debas poner tus necesidades egoístas primero. Pones las vidas de tus camaradas primero. Independientemente de la situación, un líder egoísta conduce a resultados desastrosos. Pero supongo que mi egoísmo me llevó a alguna verdad, replicó Erwin. Si no fuera así, el gobierno no estaría intentando matarnos a todos. ¿Y si te equivocas? Preguntó Optimus, ¿y si no hay verdad ahí afuera? Entonces es lo que es, respondió Erwin. Haré todo lo que esté a mi alcance para expiar mis pecados. Pero la única forma de hacerlo es morir y ser enviado al infierno por toda la eternidad. Optimus miró a Erwin con desconcierto y furia en sus ojos antes de soltar el collar del hombre. Se alejó unos pasos de él antes de colocar su mano sobre la mesa para estabilizarse. Optimus, a veces no estoy en desacuerdo con algunas de las declaraciones de Megatron, lo interrumpió Optimus. Erwin sintió que algo le caía en la boca del estómago. Megatron ha declarado que la humanidad es manipuladora y egoísta y una pérdida de tiempo, pero, proclamó Optimus, en casos como este, ¿cómo puedo estar en desacuerdo con él? Un hombre tan cegado por su propio beneficio que tira a la basura la vida de sus propios camaradas sin pensarlo dos veces. Por cinco años nada menos. Todos confiaron en ti. Confíe en que tomarías la decisión correcta. A veces, la decisión correcta siempre lleva a la muerte de personas, replicó Erwin. No es tan sencillo como uno piensa. Erwin se sobresaltó cuando Optimus agarró una silla y la arrojó al otro lado de la habitación. ¿Simple? ¿Quieres hablar de simple? Si se Optimus. He visto más de lo que jamás sabrás. Mi gente siendo devorada viva lentamente por Scraplets hasta que no queda nada. Mi gente siendo asesinada por plagas y energón tóxico. Mi gente siendo apuñalada, explotada, disparada y sufriendo destinos incluso peores que la muerte. El planeta que tanto me he esforzado por proteger murió ante mis propios ojos, y cuando tuve la oportunidad de revivirlo, tuve que destruir lo único capaz para proteger la Tierra. Tuve que luchar contra Megatron. Alguien a quien consideraba hermano. Vi a mi amado morir en mis brazos y no pude hacer nada al respecto. Perdí a mi mentor y no tengo idea de cómo murió. Cuatro millones de años de esta locura. Y cuando finalmente tengo un momento de paz, ni siquiera puedo ir a casa. Optimus golpeó la mesa con las manos. A pesar de todo, sigo dejando de lado mis sentimientos personales porque eso es lo que hace un líder. Hay gente bajo tu mando que no tiene experiencia y tiene miedo de morir. Necesitan a alguien en quien confiar. Cuando un líder tiene sus propias intenciones, ¿qué sentido tiene luchar por una causa? Mientras tanto, tienes el descaro de hablarme de simplicidad. Erwin dio un paso atrás mientras Optimus lo miró directamente a los ojos. Entiende que seguiré luchando por la humanidad por la gente que quiere ser libre, declaró Optimus, pero ya no seguiré tus órdenes. Erwin intentó acercarse a él, pero Optimus simplemente desactivó la oroforma. Angie y Movilit se miraron después de escuchar la proclamación de Optimus desde el otro lado de la puerta. ¿Qué significa esto para el cuerpo de exploración? Preguntó Movilit. No lo sé, Angie negó con la cabeza, no sé si se supone que debemos hablar con él. ¿Cuál? Preguntó Movilit. No lo sé, respondió Angie. Tendremos que hacer lo que podamos. Conocirme ellos. ¿Cómo vamos a lograrlo? Preguntó Movilit. No éramos capaces de lograr nada hasta que apareció Optimus. La humanidad sobrevivió sin él durante un siglo, respondió Angie, ya encontraremos una solución. Megatron estaba acostado afuera de la muralla María, mirando las estrellas. Intentó descansar, dormir, algo que le permitiera distraerse de todo, pero no pudo. Después de años de pelear y luchar y de mantener esta personalidad fuerte, confiesa sus sentimientos sobre Optimus hacia un niño. Por el bien de Primus, incluso lo llamó Orión. Eso no se suponía que pasara. ¿Por qué haría eso? Quiero escuchar tu versión de los hechos. Megatron suspiró mientras se sentía, sentimental. ¿Cuándo fue la última vez que alguien escuchó lo que él quería sin forzarlo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo dispuesto a mostrarle algún tipo de consuelo? Podría estar jugando contigo, dijo una voz. Megatron miró hacia su derecha para ver no una alucinación de Unicron, sino una alucinación de él mismo cuando era más joven, cubierto de tierra y sosteniendo un pico manchado con energón. ¿Te mataría pasar un día sin atormentarme? Preguntó Megatron. Soy realista, declaró con voz más suave, nadie nos ha mostrado compasión, y cuando lo hacen, generalmente es para su propio beneficio. No siempre, respondió Megatron. Orión nunca rechazó el título de Prime, replicó, y no pudiste salvar Terminus porque carecías de la habilidad para hacerlo. ¿Aún así, crees que estaría orgulloso de lo que te has convertido? ¿Puedes dejarme solo al menos por un ciclo, para que pueda dormir un poco por una vez? Megatron siseó mientras se levantaba y miraba fijamente la alucinación. ¿Esta es tu deuda, no? Cuestionó la alucinación, autoexilio, Optimus despreciando tus alucinaciones de Unicron, trabajando con humanos. Megatron apartó la mirada de su antiguo yo en la última parte. No me digas que te están tomando cariño, dijo. Todos te temen, excepto a Kerman y el niño que le ha tomado cariño a Optimus. Hasta el punto de que lo ha entrenado. A Kerman es el único que me tolera, y su mascota no es más que un tonto enojado y de mente estrecha, gruñó Megatron. Me suena familiar, respondió su alucinación. Disculpe. Advirtió Megatron siniestramente. Si hay alguien en todo el universo que es un tonto enojado, ese eres tú, declaró su alucinación, quien más sería lo suficientemente tonto como para fusionar su chispa con energón oscuro, cortando su vínculo con la chispa suprema. Megatron no respondió a su alucinación porque al final del día, tenía razón. Ese chico tiene razón. Sin embargo, tienes miedo de pasar la eternidad solo. Megatron se giró y vio que su alucinación desapareció. Optimus durmió durante un par de horas en su modo alternativo. Tratando de olvidar lo que Erwin le había dicho y tratando de recordar un momento mejor. Algo que lo animara. Su sueño fue interrumpido cuando Angie siguió golpeando la puerta del lado del pasajero. Optimus. Optimus, levántate. Gritó a Angie antes de saltar hacia atrás cuando Optimus le tocó la bocina. Lo siento. Angie se disculpó rápidamente, pero tenemos un problema grave. ¿Qué pasa? Preguntó Optimus letárgicamente. Erwin se ha ido. Respondió a Angie. Optimus respondió transformándose en su modo bípedo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se ha ido. Declaró Angie. Hemos revisado toda la zona. Uno de los caballos también se ha ido. ¿A dónde fue? Preguntó Optimus. ¿Crees que lo sé? Replicó a Angie. Estaba dormida después de hacer el plan con el hijo de Rebe anoche. Tenemos que encontrarlo. ¿Cómo esperas que lo encontremos? Preguntó Optimus. Se le considera un criminal. Podría haber soldados intentando encontrarlo. Piensa en algo. Exigió Angie. No podemos perder al comandante. No estoy listo para ser comandante. Erwin es la mejor opción. Optimus hizo una mueca ante su respuesta. Angie, Erwin, lo sé, interrumpió a Angie mientras cruzaba los brazos y lo miraba. Conozco sus estúpidas teorías. ¿Lo sabías? Preguntó Optimus. Sí, lo hice. Declaró Angie. No dejaba de hablar de sus teorías durante el entrenamiento militar. Simplemente hablaba una y otra vez de una civilización avanzada fuera de los muros. Era bastante descabellado, pero sucedió hace cinco años y entonces aparecieron tú y Megatron. Pero entonces, ¿por qué seguiste siguiéndolo? Preguntó Optimus. Angie suspiró. Hay un par de razones. Una es bastante subjetiva. Es el único amigo que me queda del entrenamiento militar. Todos los demás están muertos. Descubrir que Mike murió fue un gran golpe en el estómago una vez que todo el caos se calmó en Wall Rose. Pero la otra razón es que sigue siendo un muy buen comandante, a pesar de que está en el cuerpo de inspección por sus propias razones. Sus ideas han reducido la tasa de mortalidad del cuerpo de inspección en los últimos cinco años. Sus métodos son bastante ingeniosos. Incluso salvó a Levi de pasar el resto de sus días viviendo bajo tierra. Levi es muy importante para el cuerpo. Y para ser honesto, ha dicho mi vida más veces de las que podría contar. Optimus le dio a Angie una expresión ilegible mientras le tendía la mano. Sé que estás enfadada con él, furiosa incluso, pero Erwin le ha dado mucha esperanza a la humanidad, declaró Angie. Y. Simplemente no quiero volver a perder a nadie. Por favor. Optimus cerró sus ópticas mientras se transformaba en su modo alternativo. No podemos buscar a Erwin en este momento, proclamó Optimus, pero podemos iniciar el plan. Si podemos limpiar el nombre del cuerpo de inspección, Erwin estará a salvo. Angie asintió con la cabeza y bajó la mano. Está bien, déjame ir a buscar a Movilite y al hijo de Reves. Optimus observó a Angie regresar al castillo mientras comenzaba a reflexionar. ¿A dónde se fue Erwin? Erwin montó a caballo hacia la puerta de la muralla Sina. Cuando la policía militar y la guarnición lo vieron desde la muralla, inmediatamente bajaron y lo rodearon. Erwin se bajó del caballo y levantó la mano en señal de rendición. Uno de los miembros de la guarnición lo inmovilizó contra el suelo mientras un policía le apuntaba con una pistola a la cabeza. No sabía lo que le esperaba, pero, solo esperaba que su rendición les diera a los demás algo de tiempo más.